Es Tram por eso Dale Nadie va a entrar por igual Nadie va a entrar por igual Falta uno ¿Qué falta? Ragnar Yo falto Ragnar falta Ragnar Entró Ragnar Entró Ragnar Tudududududu Ay juay puta que rápido Mia canro por decir ojalá pierda esa foto Mia quiere ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué? ¿Qué más quiere? Esa es la puta Yo no hablo Yo no hablo Yo no hablo con mosquitas muertas No hablo de la huerta Pues si hablo Ahí ve Como puedes decirme la palabra ¿Quién me toca irnos a ver? ¿Qué? ¿Qué? Encantado Y ¿Qué? Yaukai No quiero cambiar Cantado Mi cantado Cómo he cantado Y Singed Voy a decir Sang Singed en pasado Cantar en pasado Pero mal Escrito En inglés Los villanos solo mejoraron una partida en un mundo de jefe Arcaria Yo tenía ese libro que se llamaba Max Zarrato Dije Y a score Zarrato Y a score un Jarvan y Karim Daren Max Zarrato Dicen van a perder luego si no me tienen Y no leí de poco Si no me tienen Vale, es una misión, no puedo ganar No, no está bien Y esa vez Y Y otra vez Y 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